Hola Virilovas, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Maike Hernández para los que no me conocen y hoy estaremos estrenando una nueva sección en el canal que ustedes serán bien random pero siento que yo me la paso viendo más que maquillaje, me la paso viendo esas cosas bueno, muchas cosas, pero esta es una como de mis favoritos entonces dije, ¿por qué no compartirlo con ustedes? ¿por qué no? ¿por qué no compartirlo en YouTube? a ver si tienen los mismos gustos que yo y si no, bueno, también lo tengo ahí ¿cuál es el problema? es algo que me gusta, pero quería compartirlo con ustedes y es acerca de las casas de las celebridades, yo amo unas páginas que se llaman House of the Celebrities y vengo a hablarles, a decirles que me gusta, que no y tal así que vamos a hablar como dos, tres casas porque no quiero hacer este video muy largo quiero que sean súper rápidos estos tipos de videos y vamos a empezar, para no hacer, vamos a echarnos para acá para ver aquí aquí vamos a poner las casas y la primera casa que vamos a estar viendo es la casa de Justin Angeli Bieber que es de 5 millones de dólares en Ontario, Canadá es una casa que está situada en las costas escénicas del lago... ¿Pushis? cerca de Cambridge y la compró en el 2018 aquí en esta humilde casa que la estoy viendo aquí que me parece algo... o sea, es súper sencilla porque he visto celebridades pero es algo como que siento que en esta casa tú te sientes como en un hogar porque se ve, se ve, este, él la compró en el 2018 y pasó más, o sea, pasó casi toda la pandemia ahí es una casa de verdad que es súper aislada de casi todo o sea, imagínense para ir para el mercado imagínense si no tienes carro bueno, si estás en una casa así y no tienes carro, no vale pero imagínense ya en el mercado ay, qué pastilla, tengo que ir caminar o ir en carro como dos horas para hacer porque es, se ve que está lejos pero una cosa es que ningún vecino te molesta da frente a un lago veo que es como un lago me encanta que es blanco pero con toques o sea, no es como la de Kim Kardashian que es blanco todo, o sea, parece manicomio pero este tiene unos toques como plateado, dorado, con madera me encanta este tipo de decoraciones tienes unos toques así que no te dan mucho color o sea, son colores nude pero avivan el sitio, el place, la habitación, cualquier habitación esta bañera aquí es me encanta porque es como que te estás bañando y estás viendo hacia, hacia afuera hacia los caminos, hacia las playas no, árboles, plantas y si alguien se pone por ahí pero no creo que teniendo una casa así vas a tener security por todos lados tiene un total de 9000 pies cuadrados imagínense lo grande que es bueno, no es tan grande pero sí se ve acogedora es una finca no, en realidad no es una casa es una finca la decoración está como que mixta con una decoración francesa y moderna y tiene una como unas ventanas muy como que la casa es muy luminosa o sea, tiene mucha iluminación por las ventanas o sea, eso te da una o sea, eso te hace que la casa se vea aparte que es blanca con detalles súper claros que te van a ver un ambiente más grande pero entonces lo que da esas ventanas es dar como que más ampliedad da más la sensación de que la casa es aún más grande más espaciosa tiene una espaciosa sala de comedor sala de estar tiene una sala de vino controlada por temperatura la casa también tiene un gimnasio privado una sala de juegos y una sala de cines de verdad miren, miren o sea, amo la decoración porque aquí está la decoración del cuarto me imagino que es el cuarto principal no sé vieron que las ventanas son altas y aunque no son una sola ventana esa sensación de que corta ahí la ventana lo que hace es que como que se vea mejor mejor al ojo de decorado que no se vea que es pura ventana sino ese corte de pared o sea, con la ventana y la pared esas dos esas dos ventanas porque podrían ser dos ventanas pero podría ser una ventana pero no, las cortaron y se ve ese corte y lo hace más elegante para mí para mi gusto lo hace más elegante y esa esa decoración que aparte que tiene blanco con madera porque está con madera y así como vintage pero francés también tiene como un mix entonces le ponen como algo un poco más más moderno que es el color negro y pero con ese mismo estilo pero eso como que eso lo que hace ese negro lo que hace es resaltar en algo clásico de verdad me gusta mucho esta casa es acogedora tiene muy buen gusto otra casa que me encanta me encanta es que Sol la acabo de comprar hace como dos meses conny kardashian por nada más y nada menos que 12 millones de dólares en Pound Spring Pound Spring wow la casa es una locura está situada en el barrio bueno el barrio para ello o sea en el sector en la urbanización se llama la quinta tiene seis cuartos ocho baños y fue reconstruida hace un año o sea está prácticamente nueve nueve mil pies cuadrados miren la piscina infinita que tiene esas piscinas se llaman piscinas infinitas eeeh infinity pool y miren la vista o sea yo me quedaría ahí o sea esas montañas se ven tan bellas eeeh lo que es a mi me parece que corny de todas es la que es menos excéntrica porque no puedo decir es la que mejor tiene un mejor gusto porque porque todo el mundo tiene diferentes gustos pero ella es la que menos excéntrica y es la que más es la más natural de todas en el sentido de que es una casa que se ve súper elegante súper clean porque tienes colores súper claros pero a la vez esos toques nude con se juega con la con la escala de colores de crema madera nude le pone un blanco me encanta y unos toques en esa silla negro lo hace fantástico la entrada si esta es la entrada de la casa me encantan esas palmeras se ven muy elegantes la puerta de o sea una sola puerta un solo es una sola pues entonces digo que es muy linda de cuadritos wow bella como que resalta bastante bueno miren no ves yo digo que voy a hacer nada más de dos casas en dos casas para no saturarlos mucho de las dos cual le gustó a ustedes así que no se digan más que díganme ustedes abajo en los comentarios cual de las dos casas le gustó y nos vemos en un próximo video bye un próximo video un próximo video un próximo video